Juego, trabajo, creatividad. El juego es la creatividad primigenia del ser humano, donde encontramos el origen de la fantasía y la creación, en la medida que el hombre juega puede crear. La creatividad humana se conjuga en la mezcla exacta del contenido, que aporta al campo lo imaginario, lo racional, y realiza una síntesis entre ambos. El juego es la forma creativa de aprendizaje que tiene el individuo, influye en su desarrollo físico, en su socialización, en su desenvolvimiento psicológico y en su desarrollo espiritual. Para estimular la creatividad hay que desarrollar la inclinación hacia los juegos y el afán de reconocimiento, ambos propios de los niños.